Hay una gran cantidad de cataratas, bastante operaciones de cataratas que están pendientes, que será, me imagino yo, el tercer grupo. Estamos entre Mitradel y el sector privado, se estarán anunciando en ferias de empleo cerca de 4.000 y 9.000 empleos. Y eso significa chen chen. En las internacionales. Hemos dado orden, y ayer firmé, y creo que hoy se está subiendo ya a la red, la autorización para que para distintos trámites, bancarios, renovación de licencias, etc., los venezolanos puedan acceder al trámite con su pasaporte venezolano vencido. Eso va a ayudar mucho a mucha gente que está ya aquí en Panamá y que no pueden, por obvias razones, ir a Venezuela a renovar su documento de viaje. Bueno, el gobierno les ha dado seis meses más para que puedan renovar pasaportes, etc., a sacar su licencia nuevamente, sin ningún tipo de contratiempo en ninguna entidad del Estado. Aquí está, aquí está la prueba. La persona que yo he nombrado procurador de la nación no es una persona desconocida en el ámbito penal. Es un abogado que, es cierto, me representó en mi peor momento personal, político y jurídico, cuando estaba preso, cuando yo tenía en contra. A ese periódico que me inculpó y me arrastró mi honra personal y profesional todos los días, por muchos años, este presidente y ese procurador están claros de que él no llega ahí a servirle a mí, llega ahí a servirle a la justicia penal de este país. Y cerrar de una vez por todas la era negra y nefasta que inició Juan Carlos Varela con su procuradora títeres, que la sacó del Consejo de Seguridad del Estado y la puso de procuradora y todo lo demás es historia. Gracias a Dios salieron los Varela Leaks. Porque ahí está toda la película de semejante vagabundería auspiciada por ese enfermo que se llamó Juan Carlos Varela. Váyanse a la mierda. Ninguno de ustedes sirve para nada. Hasta mañana. Lean un poquito, como dice alguien, las palabras no muerden. Son unos perros. O sea que yo me siento muy cómodo. A lo mejor a algunos no les gustó porque yo no armé toda la entelequia del pacto por la justicia, que ni es pacto ni es justicia, para que diluyera mi responsabilidad de presidente de la República. Yo actué porque la Constitución Nacional así me lo permite, y es un derecho del presidente de la República, nombrar y nombré. Le toca a la Asamblea dilucidar si los aprueba o no. Lo hice de la mejor buena fe. A Luis Gómez nadie lo puede tachar de nada. No es un delincuente que estoy probando para ver si me lo aprueban en la Asamblea de Diputados. Y se lo digo a todos los miembros de la Asamblea, de la Honorable Asamblea de Diputados. Les he presentado un candidato a procurador de la nación digno, decente, subrayo decente, igual que la procuradora de la administración, digna y decente, y vuelvo a subrayar esa palabra. Ay Dios, dele la gloria, dele la gloria, dele la gloria, dele la gloria. Ninguno de los dos será el abogado de José Raúl Mulín. Lo único que le he pedido, Luis, haz tu trabajo. Por aquí ni llame, ni nada más. Haz tu trabajo y que no te tiembles la mano en hacer lo que tienes que hacer, votar a los que tengas que votar, limpiar el Ministerio Público. ¿Ese fue un final feliz o no? Bueno, puedes verlo en el próximo capítulo de Flautista de Villalucre. Yo no quiero a que a ningún panameño le pase lo que a mí me pasó y a otros amigos también. Se acabó la era de que el presidente cargue en una gaveta el carro al procurador de la nación para pararse enfrente y llamarlo y decirle, estoy aquí enfrente. Este presidente no hace el ridículo de esa manera y de ninguna. Lo único que quiere es un procurador que actúe. Y estoy seguro que Luis Gómez así lo hará. Obviamente Panamá ahora mismo quiere sangre. Panamá ahora mismo no tapa disculpas. Yo tengo muy poco tiempo para leer las redes sociales. Disculpenme. Y menos responder, no más del tiempo. Las veo esporádicamente dos veces, tres veces a la semana, pero no la había visto. Mire, usted tiene toda la razón. Existe y estamos tras ella de una mafia de extorsión que está extorsionando a las personas que están accesando a trabajos. Tanto el Ministerio de Seguridad como el Ministerio Público y Mitravel están tras ellos. Lo que hacen es que la persona que encuentra trabajo le llega un pandillero y le dice, de tu cheque me tienes que dar X cantidad de dólares por quincena. Y si no, atenta a las consecuencias. Eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Eso ya ha pasado en otras ocasiones. Que le pidan una coima para poder trabajar. Ya es el colmo. Ya es el colmo y no lo vamos a permitir. Le estoy dando todo el apoyo al Ministerio de Trabajo para que acabe con esas mafias. ¡Merecen una bomba! ¡Bum! Yo espero que eso termine pronto. Yo no estoy persiguiendo a nadie. Como gobierno reitero, no estoy en un proceso de persecución de ningún tipo contra nadie. El que la hizo y existan las pruebas, le he pedido a cada uno de los funcionarios que presente la correspondiente denuncia ante el Ministerio Público. No puedo hacer más. Y ojalá caigan pronto tantos fascinerosos que se llevaron mucha plata del Estado. Mucha plata en un carnaval de opciones para defalcar los dineros públicos. Pero no me toca a mí investigarlo, desgraciadamente. Obviamente Panamá ahora mismo quiere sangre. Panamá ahora mismo no tapa disculpas. Este país no se va a resolver con más tranques ni más marchas. Es un caso de estudio. O nos ponemos todas las pilas y trabajamos hacia la reconstrucción de un seguro social. Reconstrucción de una caja del seguro social completa e integralmente. O bueno, yo no sé. Si a los que apostan a eso les interesa más que el seguro social siga hasta que desaparezca en las condiciones en que está degradante para la ciudadanía. O comenzamos a integrarlo como ya hemos empezado. Y a movilizar los pacientes del oncológico a la ciudad hospitalaria. Y a abrir los quirófanos para que comiencen desde hoy a operar a ciudadanos y ciudadanas panameñas dentro de la estructura hospitalaria. Él es mayor de edad. Él sabe lo que hace. Las elecciones del CIDI. Yanivela Ábrego o Roberto Enríquez. Arranco por el final. No apoya ninguno de los dos. Yo no soy CIDI. Ni estoy metiendo a mi gobierno en ninguna trifulca política partidista en este momento. Es más, le pedí a funcionarios del gobierno que se bajaran de esas nóminas para no tener funcionarios de mi gobierno inmersos en la campaña política interna de ese partido. Que son duras de entender. Quizá la nueva generación de abogados alguna de esas materias la dio en la universidad. Yo no las di. En mis tiempos no existían esas cosas. Nos íbamos a la sala tercera por la ruta vieja. Pero hoy día va a la sala tercera por otras rutas muchos temas que lo que hacen es dilatar la administración de justicia administrativa. Que estudian para bruto y es real. Así que ahí lo dejo. Lo valoraré. Ya le digo. Un día a la vez. O sea que me salgan ahora los que antes no salían. Así que lo que quiero es contratar más magistrados para controlar la Corte Suprema de Justicia que no es lo que me anima.